Y ayer regresaron a clases presenciales las y los alumnos de los municipios de Coyuca de Benítez y Acapulco en Guerrero, esto después del paso del huracán Otis. De acuerdo con la Secretaría de Educación de Guerrero, el regreso se concretó solo en 106 escuelas cuyas instalaciones no representaban un riesgo para la comunidad estudiantil y educativa, también los maestros. Es decir, solamente regresaron de manera presencial menos del 10% del total de las escuelas y en esas pocas escuelas que fueron 106 hubo muy poca afluencia de niños.